Ella durmió al calor de las mansas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sorté las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas hermosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas hermosas No le enviaré cenizas hermosas De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda 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 Al quarto de aquí Costa de aquí Ada más queda Gracias por ver el video. 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 Llámame, llámame, si me necesitas, llámame, llámame, yo estaré. Llámame, 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 yo estaré. No lo pienses más, te podría alcanzar. No lo pienses más, te podría alcanzar. Llámame, llámame, si me necesitas. Llámame, llámame, si me necesitas, llámame, 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 si me necesitas. Llámame, 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 llámame. No sabes cómo te deseo. No sabes cómo te he soñado. Llámame, llámame. Llámame, llámame, llámame. Llámame, llámame, llámame. Conmigo tú alucinarías, como no Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Conmigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un repliquido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando Las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando Los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos 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 Noticias Caracol No me digas que no Las diez, levántate, vístete, no vamos a llegar jamás Me flasco, abrígate, tengo prisa en ver que te pones hoy Te importaste bien Las seis horas de pasear, arreglate, tengo apetito ya Sientan bien, tapos como el de ayer, la cremallera, yo te la abrocharé Sí, amor, ni quiero de que te pones, me excitaré Me pones bien, vístete, sigo esperando, escoge bien El interior, vístete, te pruebas lo que te compré Pórtase bien Las tres, la noche ha ido bien, ponte en pie que aquí no se puede hacer Cúbrete, te vas a congelar, esperar el momento para actuar Sí, amor, esto es peligroso, pero puede que flora el calor Vístete, te sigo esperando, brilla aquí, falda ya Ven, cázate, pon cuero sobre sierra negra Dístete, aguanta, aguantaré Dístete, te sigo esperando, sigo a tus pies Dístete, dístete, ya Cápate, me sigues provocando un poco Dístete, por favor Dístete, dístete, te pongo caído, te compro Dístete, 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 te sigo esperando, escoge bien Dístete Dístete, dístete, te sigo esperando, escoge bien De nudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invalido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Y hace todo de tu vida Y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo si quiero conocerte Y tu no a mi Por favor Dame una cita Vamos a armarte Entra en mi vida Abre las puertas Vamos a vernos Dame tus manos Siente las mías Como dos ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Se veía por ahí Tú lo llegaste a conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche se reunió Y no ha nacido en su alma Ya que es capaz de sin mirar Y sin ver las huellas pintadas Que llevamos su amor por ti Poco antes de partir Y le damos su amor por ti Y le damos su amor por ti Poco antes de partir Y le damos su amor por ti Y le damos su amor por ti Como volver el tiempo atrás Gritarle otra esperanza Sin el poder de regresar Se fue al cielo buscando el olvido Aquella noche se reunió Y no ha nacido en su alma Ya que es capaz de sin mirar Y sin ver las huellas pintadas Y le damos su amor por ti 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 Y tú lo abandonaste por mí Y le damos su amor por ti Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas hundidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré El viento se ha calzado sus guantes de pie Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Solamente de ti gota a gota Solamente de ti veneno y sed Llegaré solo hasta alumbrar Nada que puedo perder Me atreveré cuento un paso más No, no soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti te seguiré Voy en el braseo en esquina Nada, me vuelvo a repetir Saltaré, planeo en derredo No, no soy como tú Llegaré solo hasta alumbrar Nada que puedo perder Me atreveré, me atreveré Me atreveré, cuento un paso más Nada, no soy como tú ¿Vale tú? No, no soy como tú 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 morena, me gustó el de la rubia también. Dicen que voy por la mala senta, la tierra que hembraba con mis pies. Y es que el amor es una enfermedad, que una vez contraída no se cura, y por más que uno quiera perdura, y se contagia con facilidad. Si en el árbol del bien y del mal, eres fruta prohibida tú. No me juegues una mala partida, yo mordí por instinto animal. Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara tú o lo hacemos por la cara. Voy a preguntarle al doctor si es que soy un caso normal, o si es mi destino fatal, el estar de tan mal humor. ¿Por qué todos me rehuyen si me ven así? ¿Será que tengo una pinta muy rara? ¿O se creen que me he vuelto más cara? Mas cuando quiero estar solo, vienen a por mí. No me reconozco, me dijo el doctor, pues no sé dónde va usted a parar. Si hasta su sombra ha empezado a cambiar, viene el caos, no hay error. Esto me dijo el doctor, la cosa pierde color. Cuando la piensas dos veces, y más dispuesto pareces, a pensar en lo peor. Esta noche hay rock and roll vecino, pero ha empezado a llover. Los del grupo ya están en camino, eh. Y no sabemos qué hacer, vamos a ver. No esperes hoy la tormenta de ayer, no duran siempre las penas de tu infierno. Y aunque el azul del cielo no es eterno, hasta mañana no vuelve a llover. Nunca se puede saber, lo que va a ocurrir mañana, salvo que al fin de semana, Si un lunes otra vez, la cosa pierde color. Cuando la piensas dos veces, y más dispuesto pareces, a pensar en lo peor. Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz. Le echamos la cara, o lo hacemos por la cara. Le echamos la cara, o lo hacemos por la cara. Vamos a ver. Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz. Le echamos la cara, o lo hacemos por la cara. Le echamos la cara, o lo hacemos por la cara. Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz. Le echamos la cara, o lo hacemos por la cara. ¡Adiós! Le echamos la cara, o lo hacemos por la cara. Pongamos, le echamos la cara. Gracias por ver el video. 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 Podría gritar... ¡Suscríbete... Sentado aquí... podría gritar... podría gritar... y... que todos... las estrellas... quiero... que todos... que todos... que todos... que... 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 Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar En un mundo descomunal siento tu fragilidad Deja de engañar, no quieras ocultar Quieras pasar sin tropezar Muestro de papel, no sé contra quién voy Pues si acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Muestro de papel, no sé contra quién voy 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 Déjame, déjame, déjame que te toque otra vez Muestro de papel, no sé contra quién voy 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 pueda ver, oh, oh, yeah, déjame, déjame que sufruebe tu miedo, oh, 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 déjame, déjame que te toque la piel, oh, 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 yeah, déjame, déjame que te toque la piel, oh, oh, déjame, déjame Que yo te pueda ver Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dígame, dígame Que te toque la luz Dígame, dígame Que yo te pueda ver Dígame, dígame Que yo te pueda ver Dígame, dígame Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Déjame, déjame que yo te pueda ver Soy, un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy, cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, generaciones, generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo fallar Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando sos grande? Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock'n'roll Presidente de la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Nene, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando estés grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Gracias por ver el video. 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 Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nada sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera lanzarte al olvido Me encantaría cantar esta canción Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera calmar mi aflicción Cómo me duele la ausencia, cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia en mi habitación Cómo me duele el invierno, cómo me duele el verano Cómo me envenena el tiempo cuando tú no estás Cómo duele estar viviendo, cómo duele estar muriendo así Cómo me duele hasta el alma en mi habitación Cómo dueles en los labios en todos lados Oh, soledad Cómo dueles en los labios en todos lados Oh, soledad Oh, soledad Oh, soledad Oh, soledad Cómo me duele no verte, cómo duele madrugada Cómo dueles en los labios, cómo duele madrugada Cómo dueles en los labios, cómo duele madrugada Oh, soledad 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 Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajando aquí Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento, no ves que voy feliz Viajando en este tren, en este tren al sur Y no me digas pobre por ir viajar No ves que voy feliz No ves que voy feliz No ves que voy feliz ¡Suscríbete! Tren al sur Tren al sur Tren al sur En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapoteando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún lobo en París Aún su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí La luna llena sobre París Ha transformado en un sucio hostal Ha transformado en hombre a venir Mientras está pelando Junto a él Junto a él se ha sentado Junto a él se ha sentado Un acto, ven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Aún lobo en París Lobo en París Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Me encontré un amigo de la niñez Hablaba con nostalgia de la infancia Que dura se ha vuelto la vida después Que largos parecían los días Es ser nada tarde sin saber qué hacer Ahora el tiempo pasa y no perdonar Llevan meses y años para no volver ¿Quién te ha visto a mí? ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo se va la vida? A mí me ha ido bien Tan lejano en París Estoy acostumbrado a vivir a despedir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si cargo me levanto siempre y al costado del camino veo ángeles caídos. Gracias por ver el video. 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 Y aquí, aquí se necesitan... Gracias por ver el video. No queremos... Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 El de la rodilla, el de tu mejilla, en que solo yo podría morder Hasta con los ojos cerrados, esos tres lunares podrían buscar El de la rodilla, el de tu mejilla, en que solo yo podría devorar Me tomaría una vida, esos tres lunares quererme llenar Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo, tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar, cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarte el cuello de polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su jersey, se ha comprado pico seis Voy a volvélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica 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 Voy a destrozar el coche, lo tengo preparado Lo tengo preparado, voy esta noche No te dirás nunca más de mí, lo siento, me new ones amores Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo, volverás conmigo Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos y capricas Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos y capricas Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos y capricas Chufre, mamón, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos y capricas Te retorcerás entre polvos y capricas No me vayas a hacer llorar a mi Dame, dame tu mano Tentalo, mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Hoy no hago otra cosa que pensar en ti Tú, estás dormida Y yo te abrazo y siento Te respirarás entre polvos y capricas Te respirarás entre polvos y capricas Tengo que pensar en ti Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, 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 te quiero Te quiero Te quiero Te quiero ¡Gracias por ver! 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 Mueren genios sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretendas salir Con el fuego de el atardecer arde la hierba Música En algún lugar de un gran país olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve Un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color el polvo no te deja ver Los hombres de amor saben si lo son pero lo quieren ver Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos para ti La tristeza aquí no tiene lugar cuando lo triste es vivir Na 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 Na, 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 na. Es toda magia y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de vivir acá. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Oh! 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 No me arrepiento de lo de ayer, si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Mis amigos hablan de tu piel morena, y cuando caminas hecha candela, y te compraste un vestido nuevo, cuando te lo pones tiembla hasta el cielo. Las amigas dicen que estás cambiada, y se ve tristeza en tu mirada, y te quedas callada cuando te nombra, pero solo la sombra y te digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste, y te equivocaste, y te digo que no voy a mover un dedo, por tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo, ni tu amor. Los amigos dicen que estás tan bella, y cuando apareces no hay estrellas, te vieron bailando la noche entera, todos te trataban como una princesa. Las amigas cuentan que te ves delgada, y a veces lloras por casi nada, te molestan si no te complacen, todos tus caprichos, y si yo digo que no voy a mover un dedo. Tú te lo buscaste, y te equivocaste, y te digo que no voy a mover un dedo, por tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo, sin tu amor. No voy a mover un dedo, tú te lo buscaste, y te equivocaste, y te digo que no voy a mover un dedo, tú te lo buscaste, y te equivocaste y te digo que no voy a mover un dedo. ¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! ¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! Mordiendo la manta, sellamos este panko es mágico, es lo más íntimo. Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy un cosillo Estoy prisionero, no me conozco, algo dirá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco de humor que ha trastornado Escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Para mírame a los ojos y toma mis manos, coge mis manos Y no te preguntes por qué das tantas vueltas, no te conoces Estás prisionero, no me conozco, algo dirá de mí Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy Sin tomar aliento estoy Sin tomar aliento estoy Sale sola de noche María Pena por la ciudad Recorriendo las calles que un día Lejo besos en la oscuridad Y se nubla la vista María Porque duele recordar Que los besos negados María nunca más regresará Que los besos negados En las noches por ese camino Algo extraño puede pasar Al sentir en los labios el frío De otros labios que no verás Es María que empera en las calles Si debajo de un faro Roba besos y vida a la gente Que vea mientras ella yace en un cajón María 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 Martina Sous-titrage Société Radio-Canada